¿Qué pasa gente? Ya estamos aquí de nuevo con otro capítulo de Dead Ball Zone Estoy grabando este justo después del anterior Así que tengo al menos de práctica ese partido que acabamos de jugar En el que vencimos fue por 21-16 si no recuerdo mal Sufriendo, y eso que lo acabo de hacer, o sea, mi cabeza está en la mierda Sufriendo en el último cuarto porque iba con ventaja como de 15 y me recortaron 10 puntos Me ha craseado, no, vale, está cargando la... Cada vez que pase eso creo que me ha craseado o algo Como decía, revisamos la clasificación en el capítulo anterior Vimos que Dublín contra Barcelona, what? No sabía que había más equipos aparte de los... Tengo que mirar todo eso, eh Vimos que estábamos terceros en la tabla clasificatoria con un empate y una victoria Y había solo dos equipos con un partido menos Así que vamos a continuar, vamos a cargar la liga Por aquí, a ver Ahí está, cargamos este archivo y vamos con el siguiente partido Al final no vi, no vi el siguiente rival Pero sí que vi la tabla clasificatoria Claro, vamos a volver a ver Estamos Rockstar y terceros con un partido ganado Un partido empatado, cuatro puntos Y los Fecklers y full contact... No, espera No, los Fecklers y Mike Timothy con un partido menos Y nos toca contra Fiso que es otro de los... De los equipos que estaba arriba Así que, importante esta victoria para también desbancar a otro de los posibles rivales Bueno, posibles no porque de hecho tiene más puntos que nosotros Así que, vamos a ello A ver si puedo atacar como en el partido anterior Que se me... Se me hizo más fácil que... Que lo que me estaba costando últimamente atacar y demás Porque últimamente no sé cómo lo hacía, pero... Pero cada vez que iba a atacar Había como 4 o 5 en mi línea de tiro Y no podía... Qué mal No podía meter ningún punto porque siempre había gente delante Ahora parece que estoy pudiendo tirar bien, pero las estoy fallando Pues no sé qué ha pasado aquí Fin del primer cuarto Tres tiros por cada parte 19 placajes he hecho 0-0 Ok, vale Tengo algunos holdos Vamos a... Al siguiente cuarto A ver, 0-0 5 puntos Por fin Estoy viendo que... Quizás los playoffs tenían como defensas demasiado férreas Y ahora me están dejando tirar más Pero de todas formas en el primer partido contra... A los gladiators Tampoco pude marcar demasiado Vale, ya vamos ganando 5-0 Por fin me entra un balón 5 puntos Vale, este partido va a ser fácil Este partido va a ser fácil Eso espero que no me traicione la boca Que no me traicione la boca Porque es que he marcado 2 puntos seguidos O sea, la defensa de esta gente es... Súper endeble o algo Pisi, pisi Pisi, pisi He recuperado el toque He recuperado el toque mágico He recuperado el toque A partir de ahora esto va a ser un 5-0 Ese partido va a ser un paseo Supongo ya haber sido el 20-0 No No Me ha dejado marcar de gratis, tío Tenía que haber usado la pistola Tenía que haber usado la pistola Vale, bueno Parece que presenta en batalla 15-5 Al casi final del segundo cuarto Ha habido 20 puntos en este cuarto No está mal Se ha tirado portero Vale, se va fuera 15-5 He dejado que me marcaran Pero en este cuarto sí que ha habido puntos Sabemos tal cual Da igual Sigo ganando de 10 Espero que no se me complique Porque... No, no, no Entra Entra en pánico Entra en pánico Eso no hay que hacerlo nunca 5 puntos 25 Vale, no hemos perdido el toque Su defensa parece muy frágil Demasiado frágil Estoy pudiendo... Estoy pudiendo puntuar y si pisi Justo habían activado su pistola Pero le meten los 5 puntos Así que le han malgastado Esto es importante Aparte de los 5 puntos Han malgastado la pistola No sé ni hablar ya Le queda una pistola sola al enemigo Tienen como demasiada gente en ataque Y luego encima Tiran muy mal Demasiado cruzado Demasiado cruzado Muy mal lo tengo que hacer No puedo perder este partido No puedo perder este partido Pero ni de coña O sea, le saco 20 puntos En la otra le sacaba 15 Y casi me los remontan En el partido anterior Se acaba 15 Y casi me los remontan Vamos a ver ahora Se va a tener el portero otra vez Casi meto de uno ahí Dentro del área Sin... No Fuck Lo estaba celebrando ya Tío Lo estaba celebrando ya Otra vez El portero se ha puesto a trabajar ahora Hijo de puta A ver si Acabamos con 5 Tengo que acabar con 5 puntos Tengo que acabar con 5 puntos No he conseguido acabar con 5 puntos Igualmente ganamos el partido 25 a 5 Tremenda paliza Le he metido a Fiso Tremenda paliza Le he metido a Fiso Con 29 tiros por mi parte Y 7 por la suya 72 placajes O sea, le he reventado a 2 tías Le he reventado a tirar a puerta Igualmente Tantos tiros a puerta Y tan pocos puntos Me indican que todavía Mi efectividad es una mierda Estoy tirando todo el rato Al palo O al portero y demás Pero al menos ahora estoy marcando puntos Eso está bien, tío Eso está bien Vale, vamos a seguir de aquí Vamos como siempre a mirar la clasificación Y luego guardaremos la partida Y lo dejaremos por aquí Así que vamos a darle a comenzar Vamos a ver cómo vamos ahora Vamos Primera posición Pero hay mucha gente con un partido menos Está Mike Timothy Que si gana no supera Con un partido menos Están los Hardwreckings Los Fecklers Y Deck Si es que se dice Deck Porque no lo leo muy bien Deck si gana no puede superar Porque tiene cero puntos Los Fecklers tampoco Porque se quedarían con un punto menos Así que de los que tienen un partido menos Solo nos puede superar Los Hardwreckings Y Mike Timothy Si gana cualquiera de los dos Se pondrá primero Pero de momento Provisionalmente A pesar de haber empezado con un empate Hemos ganado los dos siguientes partidos Y nos ponemos primeros en la clasificación Así que nada gente Voy a ir guardando la partida Mientras nos despedimos Para el siguiente capítulo Espero otra victoria A ver si podemos meternos fácilmente En los Playoffs Y nos vemos en A ver que lo deje guardando Nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!